Las fuertes lluvias de este miércoles en el norte de California podrían ayudar a controlar el enorme incendio que permanece activo desde hace dos semanas. Aunque también dificultarán las labores de búsqueda y rescate que están en curso. Probablemente no lo apagará del todo, pero lo ralentizará hasta el punto de que podremos terminar las operaciones de extinción con bastante rapidez. Sin embargo, por otro lado, va a hacer que la búsqueda de restos humanos y recuperación sea más difícil, porque va a estar embarrado y resbaladizo. El incendio, apodado Campfire, ha sido el más mortal de la historia de California. Más de 80 personas han muerto, unas 600 siguen desaparecidas y localidades enteras han quedado arrasadas, como la de Paradise, de 26.000 habitantes. El fuego ha calcinado más de 62.000 hectáreas. Los bomberos tienen controlado ya el 85% y esperan que las lluvias les ayuden con la parte restante. Según las previsiones meteorológicas, las lluvias continuarán en los próximos días. Gracias. 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 Gracias.